La muerte venció, su tumba está vacía, el velo rasgó, Cristo vive en mí. Se abre la sala aquí en OVM Radio, tenemos un invitado vía Skype que no se lo pueden perder, Giovanni, integrante del Ministerio Canales. Hola amigo, quiero invitarles a que sintonicen esta programación, estamos aquí con Elaine del programa Compartiendo la Visión y estaremos con ustedes este próximo martes a las 8, están todos invitados. Ya lo saben, no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!